bastante dañina, peligrosa diría yo para cualquier persona que tenga alguna enfermedad respiratoria, así es que hay que mantenernos en casa y por supuesto con ese aire acondicionado a 78 para seguir ahorrando energía. Las temperaturas en las últimas 24 horas sí han estado bajando, de hecho actualmente se mantienen esos 80 hacia Riverside, Ontario, es el centro de Los Ángeles, esos 100 sí se han estado sintiendo hacia el Valle del Antílope, Apu Valley y también hacia la ciudad de San Bernardino. Lo que preocupa, el viento se ha mantenido tranquilo a esta hora de la tarde, pero observe cómo esta años de San Bernardino, por eso se activa nuevamente nuestra alerta roja de mañana hacia el miércoles hasta las 8 de la noche, que significa que también la humedad relativa va a estar bajando entre un 5 a un 10%, así es que condiciones perfectas para que se desate otro incendio. Ahí estamos viendo también nuestra advertencia de fuertes vientos hasta el miércoles para el condado de Ventura y de Los Ángeles. Mañana ya no estaremos 70, a partir del miércoles nuevamente esos 80 nos dominarán. Yo soy Michelle Trujillo, continuamos con más.